Milán y Sacha exponen a Clara Chía y el mal recibimiento que les dio en su llegada a Barcelona por Piqué. Después de disfrutar de tres maravillosos días en Barcelona junto a amigos importantes, Shakira ha decidido abandonar España esta mañana, partiendo desde el aeropuerto en compañía de su hermano Tonino. Durante su estancia en la ciudad, la famosa cantante colombiana se aseguró de estar cerca de sus hijos en caso de que necesitaran algo durante los próximos quince días en los que estarán con su padre, Gerard Piqué. Sus hijos, Milán y Sacha, permanecerán los próximos días solos junto a su padre y Clara Chía, una figura que no es bien recibida por los pequeños. En videos anteriores se ha evidenciado el desprecio de los hijos de Shakira hacia esta mujer, quien ha sido el origen de conflictos familiares. Según se comenta, Clara Chía no recibió con agrado la llegada de Shakira y los niños a Barcelona. Varios testigos han señalado las malas caras que ha mostrado mientras los pequeños compartían tiempo con su padre. Clara siempre busca ser el centro de atención de Piqué y pretende que cada momento se comparta con ella. Ahora nos queda esperar para ver qué sucede en los próximos doce días y cómo se comportará Clara Chía con los pequeños. Mientras tanto, es importante enviar mensajes de apoyo y buenas vibras a Shakira. Hagamos saber a la talentosa artista que no está sola y que cuenta con los mejores seguidores del mundo. Con este emocionante episodio en la vida de Shakira, Barcelona se convierte en el escenario de acontecimientos familiares y emociones intensas. La presencia de la cantante en la ciudad ha generado gran expectativa y se ha convertido en un tema de interés para sus seguidores. Durante su estancia, Shakira ha disfrutado de la compañía de amigos importantes, lo que ha añadido un toque de glamour a su viaje. Sin embargo, su principal preocupación ha sido estar cerca de sus hijos, Milán y Sacha. La colombiana se ha asegurado de que los pequeños estén bien atendidos durante los días en los que estarán con su padre. El papel de Clara Chía, sin embargo, ha sido motivo de controversia. Se ha evidenciado que los hijos de Shakira no tienen una buena relación con esta mujer y han mostrado su rechazo hacia ella en videos anteriores. Clara se ha convertido en la manzana de la discordia que ha afectado a la familia de la cantante. Los rumores apuntan a que Clara Chía no ha recibido de buena manera la llegada de Shakira y los niños a Barcelona. Testigos han señalado su actitud negativa mientras los pequeños pasan tiempo con su padre. La presencia de Clara parece generar tensiones y conflictos en la dinámica familiar. Ahora, la atención se centra en los próximos 12 días, en los que los hijos de Shakira estarán bajo la custodia de su padre y Clara Chía. Todos esperamos que la situación se desarrolle de la mejor manera posible y que los pequeños puedan vivir estos días en armonía. Mientras tanto, es importante mostrar nuestro apoyo a Shakira y enviarle mensajes de aliento. La cantante necesita saber que cuenta con el respaldo de sus fans y que no está sola en este momento. Juntos, podemos enviarle buenas vibras y recordarle que tiene a los mejores seguidores del mundo.